Aceite de romero y vitamina E para hacer crecer el cabello como loco. Bienvenidos a Mujer Belleza y Salud. En el mercado existen un montón de productos que prometen acelerar el crecimiento del cabello, pero por desgracia muchos de ellos no brindan los resultados que uno espera. Y lo peor es que tiramos nuestro dinero a la basura prácticamente. Si esto te ha pasado y ya no tienes ganas de invertir en caros productos que no hacen nada por tu cabello, es hora de que les dé una oportunidad a los trucos caseros. El día de hoy te contamos cómo unos simples ingredientes pueden hacer que tu cabello crezca como loco. Antes que pasemos a la receta y su modo de elaboración, me gustaría saber en los comentarios desde qué país está viendo mis videos para darte un afectuoso saludo en los comentarios. Todo lo que necesitas para este remedio casero es tu shampoo favorito, 10 gotas de aceite de romero y 2 cápsulas de vitamina E. Es muy fácil de preparar. Lo único que debes hacer es poner estos ingredientes dentro de la botella del shampoo y mezclar muy bien. Universidad Installate Albino Toda la zona de gas Ala El patético de T-ra s Toda la zona del hospital Shez B Sedanme Enfrutar Utiliza este shampoo como regularmente lo hacías, pero a la hora del lavado aplique el shampoo y trata de masajear el cuero cabelludo por algunos minutos para que los componentes puedan hacer su efecto. Lo primero que vas a notar es que tu cabello se vuelve más brillante, saludable, manejable y será cuestión de pocas semanas para comenzar a ver que el cabello crece más velozmente que de costumbre. Si este video te pareció interesante, házmelo saber en los comentarios y compártelo en tus redes sociales con familiares y amigos para que así nos ayudes a seguir creciendo. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.